A ver Se ve fácil Dice Bueno somos varios jugadores Distancias un poquito Cuantas vueltas dice Tres vueltas Bueno si son bastantes kilómetros Pero con esto vamos a cumplir el objetivo de La carrera Del sur de SA Hora del día, mediodía, tráfico No, no, no Vehículos personalizados si Esto no me gusta porque Bueno yo no tengo el vehículo personalizado Entonces A los que si lo tengan van a tener más ventaja Que nosotros Pero pues estamos aquí para cumplir el objetivo Nomás Vamos ahí con todo Vamos a agarrar uno blanco Saludo Confirmar Está suave el Easy Easy clásico Es el carrito del Mr. Bean Mr. Bean End Vamos a apostar Y listo para jugar Vamos, vamos, vamos Mr. Bean Mr. Bean Mr. Bean Mr. Bean Bueno espero Darle con todo Vamos con toda la carrera No, recio Es la primera vez que juego este tipo de carreras Así con esos carritos Ay, ay, ay Bueno Vamos a tener que modificar un carrito de estos Para Para jugar igual que todos Como que muchos si tienen el vehículo modificado Ay, 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 ay Los objetivos pasados Quedé en primer lugar en el de los aviones Pero ahí si era como que Ay, ay, ay Loco, hombre Mira pues Este vato que trae ¿Se trata de chocar o qué pedo? Mira pues Mira 26 de 26 yo creo Ay, no, no, no Ok, veo muchos videos Los videos de Danny Rep Que juega carreras y así Bueno, no los veo Sino que veo los videos de No se parla el balón Ay, no te voy a ver bien Están difíciles los jueguitos estos Se ven sencillos Pero no Tienen su Su tricky part Ya con quedar en menor de 20 Me doy por ser vivo Vamos a ver Uy, voy a 25 Uy Uy Vuelta 2 de 3 apenas Está largo el jueguito Le hubieron puesto unos Voltecitos Nomás Vamos a pegar el balón Esto va todo bien Alaviado No, 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 no 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 Aquí hay que tener cuidado Uy, me paso rozando, ¿vieron? Como ahorita si me chocaron ahora No me chocaron, lo bueno Bueno, 21, vamos a 21 Ya con quedar en 20 me siento orgulloso Mira, aquí va mi 20 Este dato tiene que chocar para yo irme a gusto 19, 19, anda si va mi 19 17, se quedó parado ese wey 16, vamos con todo a ganar Se derrapa bastante el carrito 15, vamos, más de 10 ahora Ya de 15 no tengo que quedar mayor a 15 Y luego aquí con este enredero que se hace aquí O subo, machine O puede ser que choque y baje Aquí se choquen entre ellos, miren Tengo que agarrar ventaja de algunos lugarcitos ahí Yo compa Y me vine agarrando este dato atrás Aquí miren, en esa subidita 13 ya voy en 13, miren En la subidita esa a la derecha Ahí va Ahí, bueno No me van a chocar porque no viene ninguno Pero me chocaron en la primera vuelta En la segunda estuve casi a punto Y ahorita me salvé Llevamos en doceavo Venga, venga Vamos, dos, dos Uy, 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 uy Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos por un puesto más Ahí va enfrente mi puesto Ahí va mi un chavo Ah, estás en directo No sabía ¿Qué onda, güey? Hola ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? No sabía que estabas en directo Ah, sí, me conecté aquí para A ver si alguien se conecta Ok, show Ando haciendo los objetivos del día de hoy No, no ando Estaba jugando a Fortnite Ah, ok Ese no lo juego No lo tengo de hecho Pues no me parece que estés en directo Mande No me parece que estás en directo Ah, ok Sí, pues es que estoy en Twitch Ah, yo tengo Twitch Oye, y estás bien pesado para el Fortnite Sí, me gusta ¿Y cómo es tu Twitch? Es... Es... Hanor 2020 2020 como mi usuario Vale, te veo Vale, te veo Sale pues No, no, no No, no No, no